Buenas Nuevas Buenas nuevas, buenas nuevas, oh Buenas nuevas, buenas nuevas, buenas nuevas, oh Dios a su Hijo nos mandó Murió en una cruz, resucitó Un día muy pronto Jesús regresará Viene a llevarnos al cielo Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura Buenas nuevas, buenas nuevas, buenas nuevas, oh Buenas nuevas, buenas nuevas, buenas nuevas Dios a su Hijo nos mandó Murió en una cruz, resucitó Un día muy pronto Jesús regresará Viene a llevarnos al cielo Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura